Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Diablo 4, en la que seguimos nuestro Road to Level 100. A ver si llegamos, que en este capítulo, por no ser repetitivos con ir sacando las cosas de los mapas de las ciudades, vamos a ver si nos ponemos al día y empezamos a coger un poquito de nivel de Paragon, porque nos hemos quedado muy atrás, no hemos aprovechado el evento de experiencia que hubo, sinceramente. Y nos toca ponernos al día, esta vez hay un evento de Goblins, pero nos va a tocar ponernos al día con Mazmorras de Pesadilla. Vamos a empezar por el nivel 1, a ver hasta donde más o menos podemos llegar sin intentar morir. Recordaros e informaros para todos aquellos que no lo sepáis, las Mazmorras de Pesadilla pueden tener un enemigo bastante cruel, que es el carnicero que puede aparecer en cualquier momento, y como aparezca en cualquier momento y no estemos atentos, nos la puede liar el muy mamonazo. Al tener una Mazmorra de Pesadilla lo único que queremos hacer es subir los glifos de nivel, que ahora lo veremos lo que son los glifos, y para el que no lo sepa, obviamente, y ir cogiendo experiencia, porque necesitamos, bueno, y equipo, porque no tenemos equipo que digamos que sea decente, entonces me cuesta muchísimo avanzar, y al final se acaba la temporada, porque esta temporada va a tener un mes menos, y chac, acaba la temporada competitiva, y no sube el nivel 100. Claro, yo tampoco estoy jugando todo el día a la parte del condicional, porque luego también estoy en la parte normal, que es donde más le dedico el tiempo que puedo echarle, ¿vale? Así que bueno, al final una Mazmorra de Pesadilla es hacer siempre repetitivamente lo mismo una y otra vez, es lo que te vayan diciendo, y esta vez por lo que nos dicen que tenemos que destruir tres pilares de aguja sedosa, que son estos, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal se nos da esta conquista de Mazmorra de Pesadilla, a ver si llegamos lejos y sobre todo conseguimos equipo y subir de nivel. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Chicos, la semana pasada no hubo vídeo, entre un vídeo y otro, y nos va a engañar, ha habido un par de días, casi una semana, por así decirlo, de parón, y al final pues no he podido por no tener tiempo, básicamente, y bueno, al final pues no he podido avanzar todo lo que hubiese querido. Bueno, vamos 66, no me acuerdo ahora mismo cuántos niveles habremos subido, creo que habremos subido unos 15 niveles o así, yo creo que hemos subido bastante y he estado subiendo los glifos, lo que pasa que bueno, los glifos ya sabéis que en estos niveles suben bastante, bastante lento, entonces, y luego encima hemos tenido otro problema, de que cuando estaba haciendo una build, luego me he dado cuenta de que esa no me iba a servir, he tenido que volver a empezar a hacer los glifos de nuevo, y digo, me cago en la leche, tío, otra vez a empezar a hacer otro glifo, lo lento que sube, entonces bueno, parece que ahora ya sí, parece que ahora ya sí, creo que es la build definitiva y con la que no vamos a tener ningún tipo de problema, pero bueno, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Pues hemos estado haciendo básicamente, únicamente, mazmorras, ¿vale? He estado haciendo mazmorras, como os digo, pues para subir, a ver, ¿qué hay que hacer aquí? Ningún acto sin solación, busca de supervivientes, vale. Lo único que está haciendo ha sido mazmorras, de nivel bajito, he llegado, a ver, ¿qué glifo tendría ahora? Nivel 15, o sea, está haciendo hasta nivel 14 de mazmorra. Las he pasado putas, no os voy a engañar, está haciendo también hordas infernales a nivel 1, donde en la parte de los bosses finales, ahí es donde más se me penaliza, por así decirlo, donde más me cuesta, pero estoy también a punto de morir, pero al final no lo hice, o sea que, bien, mini punto, que conseguí sobrevivir, menos mal, que pensaba que me iba a dar el golpe y no iba a poder abrir la jaula, pero sí, ya la tenemos, vale, perfecto. Y bueno, después de estar subiendo los glifos, lo que está haciendo básicamente, hay que buscar más supervivientes, sí, joder, vamos a hacerlo en caballo porque creo que vamos a ir más rápido. Después de estar subiendo los glifos, no está haciendo otra cosa nada más que eso, como os estoy diciendo, o sea que tampoco es que hayamos hecho mucho, o que haya avanzado mucho, porque lo que os digo, no me ha dado mucho más tiempo, pero bueno, dentro de, joder, en serio, no voy a encontrar el que me queda, no tiene que estar muy lejos, porque el área hacía la he recorrido. A ver si estuviera por aquí, no, no sé. Bueno, me voy a por lo que había venido, que no era eso, pero era por si la hacía de camino, pues digo, mira, eso que me llevo ya al hacerlo de camino. Y bueno, como os estaba diciendo, que una vez hechas mazmorras y habiendo subido un poco de nivel, tampoco he hecho, tampoco he hecho mucho más, ya os digo, o sea que no he podido avanzar mucho. Ahora lo que estaba haciendo era, digo, bueno, mientras que grabamos el vídeo para que se pueda ver un poquito el, por favor, ¿te puedes destruir? Gracias. Para enseñaros un poquito el avance que habíamos tenido, un momento que vamos a marcar este altar, como que ya lo hemos cogido y ahora tendremos que venir a ver, joder, ¿dónde hay más altares de Lilith? Por aquí. Hostias, me pillan lejillos, ¿eh? Y estos creo que ya no son ni de aquí, no. Estos me pillan lejos. A ver. Se supone que yo estoy en esta zona. Ah, pero mirad aquí, si avanzo, ¿dónde estoy? Céntrate, tío. Vale, aquí hay uno. En este lado. Vale. Tío, me subo al caballo cuando tengo que subir. Vale, pues eso, como se estaba diciendo, digo, bueno, pues ahora mientras que grabo el vídeo, para estar un poquito más de chill, en serio me está diciendo que de toda la puta vuelta voy a venir aquí. Madre mía. Estaba, digo, bueno, digo, pues vamos a grabar un poquito más de chill, digo, que se pueda ver, digo, el poco avance que he tenido, digo, vamos a ir cogiendo un par de altares de Lilith, y así, digo, hemos avanzado también, porque era algo que tenía también pendiente de avanzar, porque como no habíamos hecho, después de hacer la primera y la segunda City, no había hecho más, porque ya me había, por así decirlo, como abrumado de tanto, que era en plan de, tío, digo, siempre digo, digo, hacer esto, digo, va a acabar conmigo, digo, tengo que cambiar un poco, digo, digo, el planning de, de lo que vaya a hacer. Entonces, bueno, digo, ahora, digo, en este capitulillo, digo, en la parte final, digo, en la que se vea un poquito el nivel de progreso que hemos conseguido y tal, digo, pues cojo, digo, y me voy cogiendo altares de Lilith y ya está. Y creo que hay uno por aquí, o me he pasado de frenada, si era allí, me he pasado frenada. Así que nada, vamos a ir cogiendo un par de altares de Lilith, y luego, en cuanto a equipamiento y todo eso, olvidaros, no, no hemos avanzado en nada en equipamiento, lo único que ha ido mejorando un poco, según me caía algo, pues, por estadísticas y tal, lo he ido cambiando, pero tampoco es que me haya caído nada, porque es que no me ha caído en ningún, veis, lo tengo todo normal, este anillo único, que ya lo teníamos de antes, pero no me ha caído en ningún único, solo necesitamos un único, que es la pechera, que da todo espinas, no me ha caído, y encima, en el, en temporada normal, me ha caído con todos los afligos superiores, macho, que cuando la vi, dije, tío, no puede ser que me haya caído aquí, que la necesito en el otro lado, tío, pero a ver, es, es lo normal, ¿no? Estás jugando en, en otro sitio, donde no la necesitas y te va a salir, es RNG, es estadística pura que, que eso va a pasar. Y bueno, en cuanto al futuro de Diablo, me gustaría en esta temporada mostraros la pil nueva, bueno, la pil nueva, es una pil antigua, pero me gustaría hacer un vídeo dedicado a la pil que estoy utilizando en modo temporada normal del hechicero o hechicera, como la queréis llamar, dependiendo que estéis utilizando, para ver qué os parece. Y luego también, cuando termine esta del bárbaro, también subiré un vídeo especial, únicamente para esa parte. A ver, entiendo, pues que ya terminando la temporada, pues que no va a hacer mucha falta, ¿no? Pero bueno, oye, para el que la quiera, ahí la tiene y la puede, la puede visualizar. En las próximas temporadas, si es posible, intentaré que las, a ver que no se me ha marcado, el altar cogido, vale, ya está. Intentaré traerlas mil antes, pero es que esta temporada he jugado, he jugado, pero no tanto. Entonces, pues no me ha dado tiempo tampoco mucho a avanzarla y a tenerlas en condiciones, lo cual eso se nota bastante. Y para traeros algo que no tenía, digo, pues mira, no se trae, ya está. Pero sí, en la temporada que viene y al final de esta temporada, bueno, antes de que finalice esta temporada, os quiero traer la build del mago que utilizo yo, y luego aquí la build de espinas, que no cambia mucho, pero claro, luego cuando pasemos al parche 2.0, es decir, cuando ya salga la nueva expansión, ahí sí que va a cambiar todo, como sabéis. Olvidaros de tener 11.000 de daño, como tenemos aquí en este punto, 5.000, van a ser todo estadísticas más bajas, porque han dicho, pues que creían que eran números desproporcionados. Y yo creo que es así, 16 de 33, todavía me quedan unos pocos. Yo creo que eran números, pues, que se les estaba yendo a esta gente de las manos. No nos vamos a engañar ahora. Pero bueno, si es posible que lo, que por así decirlo, ¿dónde estoy? Aquí me centra, aquí. Habría que venir por aquí. Si es posible que eso lo minimicen, que no salgan unos números tan grandes, yo creo que a todos nos va a venir bastante mejor, porque es lo que os digo. Salen unos números tan grandes que es que ya dices, tío, ¿qué narices estás? O sea, ¿cuánto daño tengo en verdad? Porque es que te pierdes. Igual que te pierdes, estoy perdido yo ahora, que ya no sé dónde estoy, tío. En el mapa, tío, de... Hostia, os juro que me he perdido, ¿eh? En el mapa que sigo para ir descubriendo los... Pero digo que flipas, tronco. Ahí mi madre, loco. Vamos a ver, estoy a la izquierda de Kyoasat, estoy bastante lejos. Kyoasat está aquí. Ah, estoy aquí, vale, ya me he encontrado, coño. Vale, ahora esto lo centramos... ¿Aquí dónde estoy? Aquí, coño. Vale, habría que bajar... Uf, bastante. Habría que venir... Hasta... Aquí. Hasta aquí. Venga, a ver si podemos llegar hasta ahí. Y ya vamos a ir terminando el vídeo. Y... Y nada, o sea que al final en... En los capítulos estos que... O sea, en este capítulo que no hemos hecho mucho de la parte de... De cómo blindeo una mazmorra y tal. Ya os digo, han sido mazmorras tranquilitas. Ahora si hace falta vamos a poner una mazmorra para que la veáis. Y nos vamos a meter en... No, esto no lo voy a hacer, yo creo. No, claro. Ya sé, ahora ya yo digo, esto va a ser un fuerte. Nada, vamos a matar esto y nos vamos a hacer una mazmorra tranquilamente y ya está. Porque es que si no, nos vamos a tirar aquí la vida. A ver, tampoco mucho, pero bueno. Por no estar haciendo otra vez otro vídeo en el que en el vídeo pasado ya estuvimos haciendo esto, ¿sabes? Por no repetirnos otra vez. Vamos a coger esta nivel 15, que se nos abra aquí. Mira, esta encima ya la habíamos hecho, o sea que tampoco vamos a hacer... Joder, he cancelado el bug. Tampoco vamos a hacer algo repetitivo. Entonces bueno, vamos a hacer la mazmorra esta para ir acabando ya el vídeo para que veáis más o menos lo que me cuesta. Pero que el progreso hasta nivel 100, pues que lo vamos haciendo. Hay una de las cosas que me tengo mucho miedo que es hacer la mazmorra para pasar de nivel de mundo 3 al nivel de mundo 4. Que como los que ya conozcáis Diablo, ya sabéis que es el último nivel de dificultad. Pero tengo bastante miedo a hacer el cambio porque... Antes estaba leyendo, gente que estaba hablando por el chat decía... Porque ha dicho, dice, ¿qué tengo que tener para subir a nivel de mundo 4? Y le han empezado a contestar. Pues mira, lo que tienes que tener es las resistencias capeadas al máximo, que sabéis que es 70. Y luego la madura también capeada al máximo, que si no lo sabéis es 9.230. Y me he quedado, tío, o sea, es que tener eso es echarle muchas horas. Y aquí el nivel de mundo 3, los legendarios que te caen, solo tienen 3 de 4 aflijos posibles o 2 de 3. ¿Cuántos tienen? 3, vale. Bueno, sí, los otros también tienen 3. Sí, los otros, pero por ejemplo, el poder, solo se le puede meter un poder, no se le puede meter dos poderes. Entonces eso, como comprenderéis, pues se nota bastante. Entonces si te tienes que tirar aquí hasta que termines de capearte todas las resistencias y la armadura, es que ha subido a nivel 100. Y te han salido unos objetos de nivel de mundo 3 flipantes. O sea, no sé, yo creo que se podría pasar antes, pero con cabeza. Y sabéis que yo, cabeza poca. Entonces bueno, lo intentaré en los próximos vídeos. A ver si ya para el próximo vídeo somos capaces de llegar a nivel 80, 80 y poco, porque ahí me llevamos 76. Yo creo que llevamos bastante bien. Y ya os digo, no he jugado apenas. O sea, esto ha sido, pues ahora de las mazmorras, que me he puesto con las mazmorras y poco más. Porque luego, a lo mejor me hacía una mazmorra. Digo, venga, me hago una mazmorra y me salgo. Entonces tampoco me ponía la poción para subir antes de experiencia. Si no posiblemente, a lo mejor 70. Si me hubiese puesto a decir, venga, me voy a coger una poción que dura media hora de experiencia y durante esa media hora me voy a poner a hacer mazmorra. A lo mejor incluso podríamos haber llegado hasta nivel 70 con eso. Pero es que os digo, me metía hacia una mazmorra. Digo, bah, me paso al modo normal. Porque donde sí le echa más tiempo, a ver, he tenido poco tiempo, pero donde sí le echa más tiempo ha sido en el modo normal de la temporada. Pero claro, luego me metí aquí y decía, joder, es que matar pichos, tío. Por lo que os dije, porque no lo estoy haciendo bien, porque no estoy haciendo la subida de un personaje correctamente. Entonces, para meterme, subir un personaje matando de uno en uno, digo, es que menudo rollo. O sea, yo mismo me he encontrado en el que hacerlo así ha sido un rollo, pero esto no es culpa de que no me guste el personaje. Porque yo lo que os decía en los primeros vídeos, me quedé con muchísimas ganas de tener un cruzado de espinas en Diablo 3. Digo, pues ahora sí que me lo voy a hacer aquí, pero no he sido capaz de hacerlo bien. Digo, bueno, pues ya está, digo, fallo mío. Digo, pero que no es un método de levear el que yo estaba haciendo. Yo lo estaba haciendo de manera errónea. O sea, lo que sí que lo vamos a hacer es en la temporada 6 vamos a intentar otro. O sea, eso no tengo ninguna duda. ¿Qué pasa? Que la temporada 6 va a empezar el 8 de octubre, si no recuerdo. Se supone que todo el mundo empezará a jugar espiritualista, porque sea la nueva clase. Pero yo no. O sea, yo posiblemente en temporada normal sí. Ahí sí me haga el espiritualista. Pero aquí no. Aquí seguiremos siendo el bárbaro. Y posiblemente siempre sean temporadas en las que hagamos bárbaro. A lo mejor incluso a veces truida. ¿Pero por qué? Porque son personajes que son los que más me gustan a mí. Entonces, por lo menos por jugar algo que me guste. Porque, por ejemplo, yo en el Diablo 3 era mucho el cazador de demonios. Aquí he probado una vez el cazador de demonios, que sería el pícalo, por así decirlo. Y como viste, lo enseñé, llegué hasta el nivel 66. Y es que tampoco llegué mucho más, porque es que no supe, no que no me divirtiera, no supe entenderlo. Entonces, al no saber entenderlo, pues se te hace muy difícil el querer jugar un personaje. Luego, el mago lo estoy jugando ahora muchísimo. El nigromante lo jugué también la temporada pasada muchísimo. Pero a mí es que como el bárbaro, macho, es que no sé por qué, pero las que son de torbellinos es que me flipan, tío. Me la ponen durísima. No sé por qué. O sea, el spin to win. O sea, el spin to win siempre me ha gustado mucho. Y en el Diablo 3 me acuerdo que lo intentaba y me salía. Pero al final siempre me acababa yendo hacia mi cazador de demonios, porque era el personaje que más me gustaba. Igual que ahora me cuesta mucho hacerme un pícaro. Antes era cazador de demonios a tope. Luego ya me pasé al bárbaro support y tal. Pero bueno, a lo mejor en la temporada 6 están diciendo que a lo mejor vuelven los support. Y eso es bastante interesante. De todas maneras, a ver qué nos encontramos cuando salga la temporada que viene, que sale ya en un mes exacto. Y como habéis visto, eso es lo que me duran las mazmorras de nivel 15. Yo creo que no me cuestan mucho, pero bueno, el otro sí que me costaba al principio las de nivel bajito. No nos vamos a engañar. Pero no se dan mal esas mazmorras para ser ya nivel 15. Entonces, bueno, yo lo quería enseñar para que vierais que dentro de lo que cabe no me cuesta, pero que voy bastante lento y yo nada, yo ahora lo que voy a hacer mientras que me voy despidiendo de vosotros y nos vemos en un capítulo nuevo de luego de esta serie. Otra vez ha aparecido en el mismo lugar que antes de este vídeo, que os acordáis que estaba aquí y ahora mirad otra vez ha aparecido aquí. Es que hay que hacer algo. Mira, el ocultor cautivo. Más tarde. A lo mejor me pira antes de que debiera. No lo sé. A ver. Pues yo me voy a quedar haciendo un par de misiones por aquí para ver cuánto logro avanzar del mapa. Que como veis aquí ya tengo casi la tercera recompensa, pero todavía estamos bastante lejillos. Pero bueno, me voy a quedar avanzando todo esto para que en los próximos vídeos podamos avanzar ya bastante más y podamos llegar a ese nivel 100 y tener la build completa para que os la pueda mostrar y a ver hasta dónde somos capaces de rusear el personaje sin que muera. No a lo loco, sin que muera, que va a ser lo más difícil. Así que ahora ya sí que sí. Chicos, este ha sido un vídeo un poco más light en el que al principio no hubo mucho movimiento y al final tampoco ha habido mucho más movimiento. Pero bueno, que sepáis que la serie sigue estando viva, lenta pero viva. Y esperemos llegar a ese capítulo en el que lleguemos a nivel 100, que creo que con este capítulo ya llego al nivel en el que vosotros decíais que la serie acabaría porque moriría. Pero creo que ya lo hemos alcanzado. Así que bastante contento porque ya os digo, no era de jugar incondicional. Así que ahora ya sí que sí que sí. Otra vez, me repito mucho, nos vemos en el siguiente capítulo. Ser felices y hasta la próxima. Chao. Chao.